¿Eres atea? Sí. ¿Has investigado el tema? No. ¿Pero eres atea? Sí. Vale, ¿sabías que el ateísmo es anticientífico? ¿Por qué es anticientífico? Te lo voy a demostrar en cero coma. Es anticientífico porque la ciencia no afirma nada si no ha sido confirmado antes. Y la existencia de Dios no ha sido confirmada por el método científico, pero tampoco ha sido rechazada. ¿O ha salido algún científico diciendo, Dios no existe? Hombre, pero entonces eso no es que yo vaya contra la ciencia. Claro. Si la ciencia no lo puede explicar, yo no voy a... Pero la ciencia no lo niega rotundamente, sin embargo el ateísmo sí. Vale, pues para mí no hay nada. Es una opinión, ateísmo es tu opinión. No lo niega porque no sabes si sí o si no, pues yo me decanto más por el no. No tengo por qué ir contra la ciencia por decantarme por el no. Claro, porque la ciencia no ha dicho no. Y tú estás diciendo no. Entonces eres anticientífico. Pero la ciencia tampoco ha dicho que sí, entonces no le estoy llevando a la contraria. Entonces no sería más razonable mantenerte en un punto neutro de la balanza y no hacen una afirmación sobre un tema que el método científico no ha confirmado aún. Hoy he venido a la Universidad de Deusto para saber qué piensan los jóvenes universitarios sobre la existencia de Dios. A menudo se piensa que los jóvenes no creen. Pero hoy les vamos a dar voz para que sean ellos quienes nos lo cuenten. Acompáñanos. Estoy con... Jorich y estudio lenguas modernas. Iker y estudio lenguas modernas también. Zahira y estudio trabajo social. Y Aisea y también trabajo social. Ignacio, estudiante de filosofía política y economía. Aitor, estudiante de filosofía política y economía también. ¿Creéis en Dios? No. No, soy agnóstico. ¿Creéis en Dios? No. Bueno, estoy un poco a medias. O sea, ¿te consideras agnóstica? Puede ser, sí. Ni fu ni fa. Ni sí ni no. ¿Crees en Dios? No. Yo sí. ¿Por qué razón? Yo, bueno, creo más en lo que se me ha contado siempre desde pequeño, de la ciencia y así. Sí, los datos de la ciencia yo creo que tienen cierto rigor y se pueden demostrar. Y al fin y al cabo lo de Dios. Tampoco digo que esté mal o que diga no, no tiene razón. Puede haber cosas que sí. Pero yo creo, soy una persona muy escéptica de, me lo tienen que enseñar. No me va a decir, está porque sí. Y si no, pues no. A mí me tienes que decir, pues esto pasa por tal y por lo otro. Yo, bueno, a pesar de ser agnóstico, voy más en plan por la parte de que no creo en Dios. Porque creo que no hay suficientes pruebas. O sea, sí que es verdad que hay estudios, se han descubierto, bueno, partes de Jesucristo, de, bueno, de su cuerpo y eso. Pero yo no creo que hay suficientes pruebas. Y por otra parte yo no estoy lo suficientemente informado como para saber si es cierto o no. ¿Por qué no crees en Dios? Bueno, pues porque no creo que haya alguien ahí en el más allá en todas las acciones que hacemos ni nada. O sea, sin más. No creo que haya nadie que decida cuál es el bien, cuál es el mal y que sea, vamos, el todopoderoso. O sea, ¿eres atea? Sí. ¿Has investigado el tema? No. Pero eres atea. Sí. Vale. ¿Y tú cuál es la razón por la que te posicionas así? Pues porque creo que la iglesia sí que transmite algo. O sea, bueno, no la iglesia sino la religión. Creo que algún aprendizaje siempre te dan y que no hay que mirarlo todo desde que tienen una paranoia en la cabeza. Vale. Sino que te pueden dar algún aprendizaje a través de metáforas o de lo que sea. ¿Por qué razón no crees? Bueno, o sea, no es que crean, tampoco no creo que se pueda realmente demostrar ni no demostrar la existencia de Dios. Ya que es algo que al final está fuera de cualquier tipo de comprensión humana. ¿Y tú en qué crees? Hombre, pues yo creo en un Dios católico. Yo soy católico, apostólico y romano. Y entonces creo en el Dios católico. Y la verdad no tengo, no sabría decir por qué, porque es algo muy ambiguo como para explicar. Y creo que también es algo bastante personal. Pero sí que creo en Dios y pues sí, sí, además practicante, activo. Pues mira, precisamente hoy vengo a informaros, ¿vale? Y vosotros decidís después. Mira, la física y la cosmología han demostrado que el universo no es eterno, sino que tuvo un principio. Y apropiándonos del principio universal de causa y efecto o el principio de causalidad, no existe causa sin causante. El filósofo Perménides acuñó esta frase tan famosa. Él dijo, de la nada, nada surge. No hay causa sin causante. Todo lo que hay a tu alrededor ha sido es causa de algo. Claro, sí. Claro. ¿Y por qué saltarnos esa regla con el universo? Es que yo no soy científica, ¿sabes? La nada no es cuantificable. Ignacio, imagina que vas a un restaurante, pides unos espagueti a la carbonara y recibes un plato con nada en su lugar. ¿Cuál sería tu reacción? En ese caso específico, pues, me cabraría. O sea, dirías, ¿me estás tomando el pelo? O sea, ¿es imposible que la nada cause algún efecto nada más nada igual a...? Nada. Nada, en principio. Nada. ¿Nada más nada igual a...? Nada. ¿Nada más nada igual a...? Nada. ¿O no hace falta que seas un premio Nobel de nada para ser lógica? Que Dios decidió... Tengo que creer en Dios por causa o efecto. Tengo que creer en Dios. En un creador, ¿por qué no? Si todo tiene causa y efecto, y esto es el efecto de una causa, ¿por qué no creer en una causa principal que ha hecho todo lo demás? O sea, quiero que seas honesta intelectualmente, y no que estés predispuesta al rechazo sobre el tema. Entonces, si antes de la aparición del universo no existía nada, no hay una explicación dentro del universo para justificar su existencia, salvo que algo o alguien fuera del universo haya sido el responsable de su creación. ¿De qué nada viene ese alguien? Ese alguien es una causa que no ha sido causada por nada. ¿Por qué razón? Porque solo un agente con esas características pudo haber hecho todo lo que vemos. Es que, una pregunta, ¿tienes padres? Sí. ¿Tienes padres? Sí. ¿Qué pensaríais de mí si uso toda clase de conspiraciones para desmentirlo? Escucha, y afirmo con total seguridad que habéis salido de la nada. ¿Qué pensaríais de mí? Pues que, a ver... Pero es que es lo que estáis diciendo vosotras. ¿Qué? Vosotras estáis... Escucha, tú estás afirmando esto, totalmente. Yo te estoy afirmando el Big Bang. No te estoy afirmando que exista una persona por ahí que vaya mintiendo sobre la existencia del universo. ¿Tienes padres? Que sí tengo padres. Pues estás diciendo que el universo no los tuvo. Entonces te estás colocando en la misma posición. Que los padres del universo son los átomos. ¿Y quién creó todo eso? Pues los átomos se hacen solos. ¿Perdona? Claro. ¿Y el loco soy yo? Como las plantas y todo. Hay cosas que... ¿Las plantas se hacen solas? Por la naturaleza. ¿De dónde viene el planeta Tierra? Solo. Yo no soy astrónoma. Claro, pero es que te escudas en que no eres lo que estudia eso constantemente. Pero, o sea, eso te coloca en la misma posición de Stephen Hawking, quien afirmó que el universo no necesitó ayuda divina para crearse. Claro. Entonces, chicos, tenemos tres conclusiones. El universo tuvo un comienzo y por cuanto lo tuvo no pudo haber surgido de la nada. Número dos, el universo necesitó una causa externa. Número tres, esta causa tuvo que haber existido desde siempre. Conclusión final, hay una causa trascendente que llevó al universo a la existencia. Y además, chicos, vivimos en un universo en el que la vida es posible. ¿Vosotros sabíais que la ciencia ha determinado que deben existir 200 parámetros para que un planeta sea habitable? ¿Lo sabíais? No, no, no lo sabía. Imaginad un gigantesco sudoku con millones de posiciones diferentes. Y mira qué suerte. Cada una tiene un valor preciso para ser resuelto. Un ser divino que ha creado el mundo, eso es lo lógico. ¿Y para ti es lógico que todo haya venido de la nada? Pues me parece más lógico. Pues sí. ¿Te parece más lógico que...? Me parece más lógico que haya habido ciertas cosas... No, 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 no ha habido nada. Que no, nada, nada. No atribuyas nada. Ha tenido que haber algo que haya creado el planeta. Que serán ciertos átomos o lo que sea. Que salen de la nada. No, salen del universo, de yo qué sé. ¿No te has dado cuenta que no eres capaz de atribuir la existencia a la nada y que siempre mencionas algo? Algo. Siempre dices algo. Algo, vale. Algo, pero no... No, no, nada, nada, nada. Pero tú ya estás dando por seguro que si algo es algo divino y yo no quiero dar por seguro que si algo es algo divino. ¿Qué es para ti algo divino? Un mago. ¿Y por qué un mago? Yo qué sé. ¿Por qué un mago? Yo no he dicho mago. ¿Qué opinas tú entonces? Yo opino que un ser divino es algo que un grupo de personas se inventa para tener más fe en, pues en, no sé, más fe en general, en todo. Imagina, chicos, que tenéis una moneda. La lanzáis al aire un millón de veces y un millón de veces os sale cara. ¿Pensarías que ha ocurrido por azar? Por estadística o por azar, sí. ¿Un millón de veces, un millón de veces cara? Podría ser. Eso es como la teoría esta de que si tú pones a un mono delante de un ordenador tecleando, eventualmente tendría que ser posible que él escribiese el Quijote entero. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Yo opino que, bueno, me dejo llevar más por el azar también, pero puede ser, puede ser que me convenzas de que igual ha habido algo o alguien que interfiera en ello. ¿Pensarías que ha ocurrido por azar? No. ¿Pensarías que ha ocurrido por azar? Desde luego que no. Imagina que lanzas una moneda al aire un millón de veces y resulta que un millón de veces te sale cara. ¿Pensarías que ha ocurrido por azar? Pues sí. Pues yo, sí. Puede pasar, puede pasar. Si te haces la prueba, un millón de veces seguidas te sale cara. ¿No pensarías que la moneda está trucada? Hombre, puedes pensar eso. Que las dos partes son cara. Hombre, puedes pensar eso o confiar en el azar. Sí. Entonces, para saber cuánta suerte tenemos, es necesario conocer con cuántas posibilidades de ganar contamos. Y para que haya vida en la Tierra, no solo teníamos que haber ganado una partida, sino haberla ganado, escucha, en todas las jugadas. Por ejemplo, la energía se manifiesta a través de cuatro fuerzas. Fuerza electromagnética, fuerza gravitacional, fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil. Y ¿sabéis qué es lo mejor? Que estos valores se determinaron en menos de una millonésima de segundo después del Big Bang. Y que cualquier variación habría impedido la formación del universo. ¿No os parece todo demasiada casualidad como para que todo haya venido de la nada? El Big Bang es el ser divino. El Big Bang es la causa. Es la causa. Es la demostración de que ha habido un principio. Pues eso. O sea, si negáis esto, sois anticientíficas. Entonces, nada, ¿cuál es vuestra conclusión final, chicas? Que yo no creo en Dios. Vale, ¿sabías que el ateísmo es anticientífico? ¿Por qué es anticientífico? Te lo voy a demostrar en cero coma. Es anticientífico porque la ciencia no afirma nada si no ha sido confirmado antes. Y la existencia de Dios no ha sido confirmada por el método científico, pero tampoco ha sido rechazada. O ha salido algún científico diciendo, Dios no existe. Hombre, pero entonces eso no es que yo vaya contra la ciencia. Claro. Si la ciencia no lo puede explicar, yo no voy a... Pero la ciencia no lo niega rotundamente. Sin embargo, el ateísmo sí. Vale, pues para mí no hay nada. Es una opinión. Ateísmo es tu opinión. No lo niega porque no sabes si sí o si no. Pues yo me decanto más por el no. No tengo por qué ir contra la ciencia por decantarme por el no. Claro, porque la ciencia no ha dicho no. Y tú estás diciendo no. Entonces eres anticientífico. Pero la ciencia tampoco ha dicho que sí. Entonces no le estoy llevando a la contraria. Entonces no sería más razonable mantenerte en un punto neutro de la balanza y no hacen una afirmación sobre un tema que el método científico no ha confirmado aún. El ateísmo se mantiene en una declaración sobre algo que el método científico no ha confirmado aún. Y la única diferencia entre los ateos y los creyentes es que los creyentes creemos que Dios existe, pero los ateos creen que Dios no existe. Pero ambos tenemos fe. Gracias.